El Jardín de los Presentes, un programa pensado para hablar de la cultura rock. Jueves de 21 a 23 por www.radiosoe.com.ar Jueves de 21 a 23 por www.radiosoe.com.ar Jueves de 21 a 23 por www.radiosoe.com.ar A quien desde ya le agradecemos muchísimo su presencia. Para más información los invito a que pasen por Facebook, Pastoral Fusión de Grupos. Un abrazo grande, nos vemos. Gracias Mariano y la gente del Jardín de los Presentes por permitirnos siempre difundir tanto nuestros homenajes como la obra Homenaje a Alejandro en Memoriam y haberlo invitado aquella vez a Miguel Ángel con Aníbal en una hermosa nota que recuerdo con mucho cariño. Los espero. Hola amigos, soy Gaspar de Condición Humana. Los quiero invitar este lunes 30 de abril al Emergente de Almagro, ahí en Figueroa 1030, a partir de las 20 horas que vamos a estar tocando con condición y vamos a estar despidiendo el disco. Así que están todos más que invitados. Abrazo grande. Reggae en el Jardín de los Presentes. El especialista a cargo Ezequiel Espósito nos trae toda la data del género que adoptamos e hicimos propio, como al dulce de leche. Llega Your Musical Doctor y te receta la dosis justa de reggae. Mmm, ¿qué huele a un alfajor de dulce de leche? Otra bonita página de Your Musical Doctor de la mano de Ezequiel Espósito a quien le doy las bienvenidas porque íbamos a charlar de libros, algo que le había pedido yo y que generosamente me cumplió. Así que bueno, buenas noches y gracias. ¿Cómo andas, Mariano? ¿Todo bien? Che, muy bien. Bien. ¿Traje este libro, che? Sí, traje libros. Te había dicho que tenía ganas de reseñar un disco, pero es verdad. Además, justo esta semana, el 23, cuando fue el lunes 23, fue el día del libro. Hoy empieza la feria del libro. Así que todo concluye al libro. Así que bueno, traje dos libros y te traje una llapa. Yo te había dicho que tenía dos para reseñar, pero te traje uno con un capítulo argentino, una literatura argentina más que capítulo argentino, sobre el ska. Ajá, qué interesante también. Que se llama La Manera Correcta de Gritar, es editado por Daniel Flores. Es, en realidad, es una historia del ska en Argentina, desde el primer Root Boy, que es Ronnie Montalbán, allá por los 70, perdón. En realidad son todas anécdotas de diferentes músicos, gente relacionada con El Palo, que va contando desde aquella época hasta, bueno, 2012, cuando salió el libro, en realidad. En días que anuncian gira Los Intocables, de vuelta. Los Intocables están volviendo a tocar, justamente. Así que, bueno, la verdad, una gran noticia para la música. No solo para el ska, sino para la música. La verdad es que es una banda mítica y fundacional del ska en Argentina también. Así que, bueno, este libro es editado por Daniel Flores, que es músico también, toca en Satellite Kingston, entre otras bandas. En realidad son todas anécdotas que van contando diferentes personajes. No hay un relato único, sino son todas anécdotas separadas. Algunas, si uno agarra el mismo personaje puede ir construyendo una pequeña historia, pero en realidad va tomando temas y cada uno va hablando un poco sobre Ronnie Montalbán, sobre los Cadillac, Madness, y bueno, hasta llegar a nuestros días. Este libro se puede conseguir todavía, si alguien lo quiere, lo puede buscar en internet, en Mercado Libre, o algunas disquerías, o allá por alguna galería perdida por ahí, lo puede conseguir. Se los recomiendo mucho porque, la verdad, está muy bueno para enterarse un poco de, no solo de los más conocidos, sino de algunas otras bandas que pasaron por la escena, que por ahí uno no tenía idea. Pero bueno, vamos en realidad a lo que originalmente quería reseñar, que eran estos dos libros, Bass Culture, La Historia del Reggae, y Spirit of 69, o Spirit of 69. Son dos libros, Bass Culture es La Historia del Reggae, está editado por Lloyd Bradley, en el año 2000, fines del 2000, 2001, más o menos. Es La Historia del Reggae, desde los 50, más o menos, principio de los 50, hasta el 95, más o menos, es la historia. Empieza ya con los Sound Systems, eso que hablábamos en el primer envío de Your Music al Doctor, y hace una historia cronológica del reggae. Lo lindo del libro, que me parece a mí, y lo destaco bastante, es que no es la historia de la música solamente, sino que la pone en un contexto social y económico en Jamaica, y bueno, en Inglaterra también, lógicamente, porque en algún momento la historia se vive entre Jamaica e Inglaterra, entonces va siendo un paralelismo entre la situación económica, social de uno y otro país, y cómo todo eso fue derivando y fue cambiando el devenir, ¿no?, de los acontecimientos y los géneros en el reggae. Que eso es muy importante también mencionarlo, Ezequiel, porque bueno, también a veces de ese contexto social, político, se nutren las letras, se nutren los títulos, las tapas de los discos, ¿no?, las posturas, digo, me parece que es muy interesante también eso que vos decís, traer siempre, también hasta en la música, un contexto, ¿no?, en qué momento surgió ese movimiento, esa canción, ese tema, ese disco, esa publicación. Sí, es más, el libro está, bueno, dividido en diferentes partes y con capítulos, y cada capítulo tiene el nombre de alguna canción famosa, más conocida o menos conocida de algún artista, pero que ilustra básicamente de lo que trata el capítulo, por ejemplo, bueno, Message from the King, que es el capítulo número 4, habla de los Rastafaris, por ejemplo, bueno, después tenemos algún otro Dance Crusher, un tema de Alton Ellis, que justamente habla de los Sound Systems y todas las peleas entre Sound Systems, eso la verdad que está muy bueno, el libro, yo, la verdad que las dos ediciones que tengo de Spirit of 69 y este de Bats Culture son dos ediciones totalmente piratas porque no son oficiales, pero bueno, lo cierto es que si no, no lo hubiese podido conseguir. Bats Culture está traducido, vaya a saber con quién, porque no tiene ninguna atribución de nada, simplemente es el libro impreso, así que bueno, gracias a quien lo hizo, no sé, pero por lo que pude ver, la traducción es fiel porque el libro se puede conseguir si uno anda buceando por ahí y pone algunas formas de buscar en Google Bats Culture Download y lo puede encontrar, así que la verdad que es bastante fiel el libro, y en el medio, bueno, como vos hablabas, justamente también tiene algunas tapas de discos con las que va ilustrando los capítulos y justamente va explicando también el porqué de esas tapas y los va poniendo un poco en contexto a medida que va contando. Sobre todo lo importante de este libro, Lloyd Bradley es una persona que vivió la historia de la música en Jamaica, es inglés él, en realidad, justamente lo que estamos escuchando de fondo es Bats Culture de Linton Wesley Johnson, que le da nombre al libro, pero decía Lloyd Bradley, es periodista, igualmente en los 60, finales de los 60, principios de los 60, tuvo también un sound system, así que estuvo metido en la historia de la música jamaiquina y de hecho, bueno, lo puede contar, ha escrito también algún otro libro, pero el más importante es este, y lo lindo de este libro también que al fondo, al final, perdón, tiene algunas otras recomendaciones de lectura, así que, y también un diccionario de términos, Rastafari, Reggae, así que la verdad que está muy bien completo, yo se los recomiendo para todo el que quiera por ahí iniciarse en la cultura del Reggae y conocer un poco más a fondo la trastienda de algunos artistas, las desmetifica un poco también, de hecho, el capítulo sobre Bob Marley no es que lo ensalce, sino que va contando un poco su historia y, bueno, también cómo se veía Bob Marley en ese momento en Jamaica, que, de hecho, era un negro y cuando él andaba por los barrios de blancos lo miraban, no lo miraban muy bien. Aunque también dice acá que por ahí tal vez el éxito de Marley fue que no era negro, sino era mestizo, no era negro, negro. Sí, bueno, hijo de padres británicos, papá era inglés, blanco. Papá inglés y la madre, bueno, negra, sí, pero... Pero bueno, y sobre todo lo importante es que no está relatado, o sea, está relatado por él, él va contando, pero tiene la palabra autorizada desde, bueno, Prince Master, que hace la introducción y después va contando Prince Master, que es, bueno, músico, productor, alguien que estuvo todo el tiempo metido en la historia, sea como productor, sea como músico, hizo la historia del reggae. Derrick Harrio, Jimmy Cliff, Banny Lee, también está Annie Perry hablando en algún momento, así que, o sea, no es solo lo que él cuenta, sino que también tiene la palabra autorizada de muchos de los que hicieron la historia del reggae, justamente. Me dejan tontos, así que por eso lo recomiendo mucho. Y el segundo es Espíritu del 69, George Marshall es el autor. Que ahí también se mete un poquito con la cultura skinhead. Sí, 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 sí. En realidad es un, George Marshall es un ex skinhead o es un skinhead, en realidad, que va contando cómo se vivía en Inglaterra, en las clases trabajadoras de Inglaterra, cómo vivían, bueno, cuenta de todo, desde lo político, lo social, la moda, la música que escuchaban los skinheads, que desmitificar también un poco lo que significa. Que no todos son nazis. Claro, de hecho, acá tengo, había marcado y se me cayó el, acá está. Hay una frase que dice en la introducción, que dice, no hay nada de que enorgullecerse al oír que un skinhead le roba a una viejita, cualquiera que haga eso es indigno de pertenecer a esta movida. Claro. Es un poco la idea que quiere mostrar en este libro, pero bueno, después uno va viendo y... está muy lleno de peleas con policías, con otras tribus, bueno, lo que hoy diríamos tribus urbanas, ¿no? Claro, claro. Pero la verdad es un lindo libro también para entender un poco esta movida que por ahí se dio en Inglaterra en el 69, después ya en el 70 se fue diluyendo con la movida del early reggae o el skinhead reggae. Acá como todo copiamos siempre para la mierda a veces, muchas veces, ¿no? Sí. Y me acuerdo que acá hubo también hasta muertes, lamentablemente, por violencia. Sí, sí, pero bueno, estos skinheads de los que habla, que se sentían identificados con esa música jamaiquina o con los jamaiquinos que iban a Inglaterra, que hacían esta música que estamos escuchando ahora, que en realidad es una transición al reggae roots entre el rocksteady y el reggae roots. De hecho, se le dice darle reggae como un reggae temprano. Habla un poco de esta cultura también, habla mucho de los artistas. Esta traducción, no sé si es tan fiel a la original, el libro lo pueden conseguir también por internet. Pero bueno, está en primera persona, así que se los recomiendo, porque la verdad que es metida desde adentro y uno puede entender a qué venía esta cultura y entender que lo que uno piensa en skinhead ahora no eran estos skinheads del 69. Hay una continuación que nació en skinhead, del 96, dos años después, por ahí no tuvo tanto éxito como este libro, pero no lo he podido leer todavía, aunque lo tengo en la biblioteca, pero no lo leí todavía en realidad. Pero bueno, continúa en realidad más que nada sobre el modo de vestir, el modo de actuar de los skinheads, pero este libro es considerado la Biblia de los skinheads justamente por eso, porque está contado en primera persona. Y el año 69 también tan particular, la irrupción también del hipismo en Estados Unidos, Max Razán, muchísimas cosas también a nivel cultural, y bueno, las tribus, como vos decías recién, que empezaban a florecer, también porque no a rivalizar, a contraponerse, pero era también un momento de efervescencia juvenil también en todo aspecto. Sí, sí, lógico. De hecho, la política y la postura de los skinheads a medida que van pasando los gobiernos o las corrientes políticas en Inglaterra están todo el tiempo presentes en el libro, así que es algo que no se puede separar, digamos, de lo que era la movida skinhead o la clase trabajadora, las personas comprometidas, digamos. Dos libros entonces que se pueden conseguir, un tercero también que has traído sobre, en este caso, el SCA, ¿no? Sí. ¿Se pueden conseguir, digamos, de una manera así media alternativa, contracultural, subterránea? Ciertamente no se edita más estos libros, pero bueno, uno por ahí los puede comprar, si uno lo quiere original, el libro lo puede traer de afuera, pero si no puede conseguir esta edición de Espíritu del 69, si uno la busca en Mercado Libre, está en papel para comprar y Bascalchor también se puede comprar en papel. No son ediciones oficiales, pero bueno, vale la pena conseguirlo. ¿Y trajiste una canción para cerrar este momento? Sí, justamente, de la banda Simarip, liderada por el señor Roy Ellis, que es justamente el disco Skinhead Moonstop, editado en 1969, el primer disco hecho, pensado para el público skinhead, justamente se llama Skinhead Moonstop y vamos a escuchar un clásico que se llama Skinhead Girl. Ya viene Viva la Flar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!